Bueno, Rauchas, qué tarde motiva, ¿eh? Sí, sí, una tarde linda, ¿no? Con un poco de calor, bastante. Pero, bueno, con la vuelta del Pepe, con la victoria, que es lo más importante, con los goles del Pepe también, así que, nada, muy contento. Aparte empezó lindo con el recebimiento de la gente en la queue, la bandera de los dos, y la plaqueta que te dieron por los 10 años, ¿no? Sí, también eso, también eso. Los 10 años, muy contento, bueno, y esa bandera. Que esté ahí, que la verdad que me llena de orgullo, ¿no? Entrar a la cancha, ver mi cara, junto a los lados del Pepe, y que la gente me reconozca todo, tal vez el esfuerzo, la verdad que una alegría enorme. ¿Lo sorprendió Defensa? Porque a los 10 minutos ya les ganaba 1-0. Sí, sí, sí. Nos sorprendió porque me parece que era un gol que no se lo merecía, creo que no habían llegado al ataque. Fue un tiro libre de lejos, en el que, no sé, me dio la sensación de que hay falta. Y incluso ellos seguían habilitando al rival. Así que fue una jugada complicada y me parece que no marcaba el trámite del partido. Lautaro, ¿qué análisis hacés de estas dos primeras fechas con la no puntero, sin ninguno de los cinco grandes habiendo podido ganar los dos partidos, compartiendo ustedes la punta con la dosis del Atlético de Tucumán? Es un balance positivo, más que nada en cuanto a la efectividad. Por ahí falta ajustar algunas cosas en cuanto a lo futbolístico. Nos costó durante muchos tramos del partido general del fútbol que queríamos, que veníamos practicando, que incluso veníamos mostrándonos amistosos. Pero bueno, juegan los equipos rivales también juegan, saben a lo que jugamos y obviamente tratan de cortar los circuitos de posición de pelota, que fue lo que más nos costó. Después, bueno, me parece que hicimos un buen partido en balance general, aunque hay que corregir muchas cosas. Viene Temple y después viene Atlético de Tucumán. ¿Es una chance interesante que tienen de sumar los 12 puntos? Sí, vienen muy bien. Atlético de Tucumán ya queda para más adelante, ahora con la cabeza puesta en el jueves con Temple, y sabemos que el local se hace muy fuerte. No creo que hace el local en la cancha de ellos, de Temple, y no, si no me equivoco. Y sabemos que ahí se ha hecho muy, muy fuerte. Y que bueno, que va a ser un partido muy importante. Ellos vienen, están en descenso, así que obviamente quieren salir de ahí también, así que para ellos es un juego final. Ariel Olán ayer, cuando terminó el partido, dijo que perdió con el equipo que va a pelear el campeonato. Me parece muy apresurado, ¿no? Bando fecha recién, los equipos grandes están ahí, aunque no hayan ganado los dos, como decían recién. Están ahí, se han reforzado muy bien y van a dar pelea. Nosotros a priori trataremos de pelear, pero bueno, no creo que ya estemos para candidatos. Lo hablábamos en la pretemporada, que era bueno este grupo porque muchos iban a tener la cabeza en la Copa y empezaron mal, inclusive los grandes empezaron mal y que ustedes iban a poder sacar ventaja sobre los equipos que se les venían. Lo más difícil, ya hasta ahora, digamos, empezaron ganándoles, ¿no? Como a Defensa y Justicia y como a Estudiantes de la Plata. Sí, sí, esos eran equipos que no estaban en la Copa y que había que ganar como sea. Más que nada, por el principio, empezar bien siempre es muy bueno. Y bueno, como hablábamos, los grandes van a tener, me parece, la mente puesta en la Copa. Eso me parece que le van a dar prioridad. Pero bueno, hay que saber también que tienen planteles bastante extensos, que están preparados para afrontar las dos competiciones. Así que me parece que va a ser un campeonato duro. Es prematuro preguntártelo, ¿para qué va a estar este lanús? Por lo que se viene viendo y pensando en este grupo que les tocó. Para pelear, ¿no? Decir que vamos a ser candidatos me parece que, como decís vos, es muy prematuro, ¿no? Pueden pasar un millón de cosas, recién mando fechas, pero bueno, vamos a estar para pelear. Me parece que hay un equipo con jerarquía y que el no jugar Copa nos da esa ventaja. Gracias, Lucho.